¡No, no, no! ¡No le disparéis! ¡No le disparéis! ¡No le disparéis! ¡Bajad el alma! ¡Que entre! Conseguiste algo, ¿verdad? ¿Qué? Por eso han cerrado el cielo. Vamos, ¿qué es? Transferencias bancarias, espionaje corporativo, tiene que ser algo gordo. Nada, no, yo no tengo una puta mierda, estaba todo encriptado. Julio está muerto, me lo debes. ¡Vamos a ir ahora! ¡No podemos! ¡El sistema de vuelo está ahí de vida! ¡Nadie va a ir allí! ¿Hasta cuándo? ¿Y yo qué coño sé? Tengo que ir, tío, tengo que ir ahí arriba. ¡Todo el mundo tiene que ir allí! Mis chicos se lo están currando para ver si hay alguna posibilidad de volver a conectarlos a la red. Aunque me parece que no, pero... Mientras tanto, vamos a echarle un vistazo a tu cabecita. ¡Dopártate de mí! Solo mírame. Si han cerrado todo el puto cielo por lo que hay en tu cabeza, tal vez la clave para abrirlo también esté ahí, ¿verdad? Pero mira, mira la luz que le... ¡Mira la luz que le... ¡Vamos! A ver... Irán tras de ti hasta los confines de la Tierra por esto. ¿Qué es? Es un programa de reinicio para Elysium. Quienquiera que lo tenga, tiene el poder de deshabilitar todo su sistema. Abrir las fronteras. Convertir a todo el mundo en ciudadano de Elysium. Esto puede salvarte la vida. Podemos salvar a la humanidad. ¿Cuándo puedo ir? Intentan piratear la señal en mi vida, pero será pronto, muy pronto. Basta de gilpolleces, ¿cuándo podemos ir? No lo sé. Cinco días. Joder, cinco, no me quedan cinco días. Me quedan horas. Yo y mi gente nos lo curramos. Tú siempre te lo estás currando, pero tú no puedes llevarme. Ni siquiera sé por qué intentas llevar gente allí. Solo consigues que los maten a tiros. Con lo que hay en tu cabeza, no, de eso estoy hablando. Controlaríamos el sistema. Estaríamos al mando. Podemos cambiar el curso de la puta historia. Vale, volvamos atrás. Lo que tengo en la cabeza, vale mucho para ellos, ¿no? Lo que tengo en la cabeza, vale mucho para ellos.